La guerra es el símbolo de la guerra, es el símbolo de la resistencia, es el símbolo del martirio, es el símbolo... Y esta ruina es también el símbolo del resultado de la guerra, de los desastres de la guerra sufridos por el Paraguay y por su gente. Nosotros teníamos en 1860 unas 600 mil personas, habitantes. Después de la guerra quedaron 220 mil, no había hombres, no había gente adulta, había mujeres, niños, ancianos. Y cuando la gente dice que es un loco, el que hizo esto, yo sí, yo creo que fue un loco, el Mariscal López yo creo que fue un loco, pero lo amo como lo amamos todos los paraguayos porque así como se ama a un mal padre, porque es nuestro papá, ¿verdad? Hemos sido herederos de grandes papás. Eso hizo que grandes papás, o sea, grandes dictadores del doctor Francia y otros gobernantes que nos acostumbraron al discurso del amo. Entonces mientras que el papá piensa por nosotros, el país duerme, duerme la larga siesta. El 12 de junio, por ejemplo, habré que ir a, este, frente, eh, en el principio de guerra todavía. Y, por ejemplo, habré que ir a, este, frente, eh, en el principio de guerra todavía. Hay todo un Paraguay que muere en ese momento, ¿no? Hay todo un periodo histórico paraguayo que es casi prolongación de la colonia, que es todavía ancien régimen, diríamos, francés, de no viejo régimen, digamos, que muere con ese grito de loca. Y se reconstruyó el país con extrema dificultad, incluso con dudas de la capacidad misma de sobrevivencia del país. Mucha gente hablaba del país de las mujeres. Había ejército ocupante y había mujeres. Había solamente mujeres, ¿no?